Cualquiera que sea la vela que decidas usar, recuerda que la cera de las velas tiene memoria y la primera vez que la enciendas tienes que tener tiempo suficiente para dejar que esa cera se derrita completa de forma pareja y muy uniforme porque de otra manera va a ser un túnel y ese túnel la cera no lo olvida. La próxima vez que la enciendas la cera va a ser ese mismo túnel y todo alrededor lo vas a perder. Eso tiene solución y si no lo sabes dime lo que te digo cómo. Pero para que no te pase recuerda tener tiempo la primera vez que enciendas la vela. La próxima no importa porque ya la memoria estará ahí. Si ves que la mecha de la vela es muy larga entonces córtala porque si no va a botar mucho humo y entonces deja de tener ese efecto de dar un buen aroma a la casa y lo que hace es que crea humo. Nunca la pongas en lugares muy altos porque entonces el aroma va como para arriba y no para tu nariz. Así que acomódala en un lugar que esté ahí más o menos a la par con tu nariz y que tú puedas percibir su aroma. Y la tapa, la tapa no es para botarla, la tapa es para tapar la vela cada vez que la vayas a apagar porque si la soplas vas a llenar de humo todo el ambiente. Así que tapa la vela para que el humo se quede ahí adentro y que lo que quede en tu casa sea el olor a vela encendida. Y nunca, nunca olvides que esto existe que es un encendedor eléctrico que se carga con un cable USB que va aquí conectado a la electricidad. Y cuando vayas a encender tu vela o para lo que tú quieras tú solamente levantas aquí, eso prende. Encendida la vela. Esta es mi página de Amazon, te dejo el link. Todo tiene su truco. Si quieres ver cómo voy a arreglar esa vela que hizo túnel, entonces déjamelo en los comentarios que te digo cómo.